La alarma de nuestro móvil nos despierta cada mañana. Con nuestra huella digital lo encendemos y empezamos a ver los mensajes de la noche anterior. Empezamos a encender apps, la del tiempo, para saber qué ropa ponernos. Mientras nos vamos preparando, hay alarmas, citas, la agenda digital nos está haciendo nuestra jornada. Cogemos el coche y con el GPS nos saltamos los atascos y llegamos a nuestra oficina, donde nuestro día se desenvuelve entre ordenadores, cables, máquinas, tecnología, que nos hacen la vida más fácil. Nuestra vida ya es digital. Uno de los sectores que ha vivido una de las mayores disrupciones tecnológicas es el sector de la banca. Solo en la primera mitad del 2018, las fintechs invirtieron más de 41 billones de euros en innovación tecnológica. Todo para digitalizar la relación entre los bancos y sus clientes. Bizooms, Paypal, transferencias desde el móvil, ya todo lo hacemos desde casa. ¿Hace cuánto que no vais a una sucursal bancaria? Dentro de poco, aún más, a través de nuestro rostro o nuestra voz con la biometría, vamos incluso a poder pagar tal cual, sin un teléfono móvil. Dentro de nada, vamos a tener una identidad digital que nos va a permitir mandar dinero a cualquier persona del mundo y sin comisiones. ¿Y todo esto para qué? Pues para hacernos la vida más fácil a nosotros, a las personas más afortunadas. En 2009 conocí a Amrita. Amrita vivía en un slam debajo de un puente en Nueva Delhi, con sus padres, que eran alcohólicos. Por el día, Amrita mendigaba intentando conseguir unas pocas rupias para comprar comida y alcohol para sus padres. Con bastante esfuerzo, conseguimos que sus padres la dejasen participar en un programa para 10 niñas, cuyo objetivo era rehabilitarlas, sacarlas de la calle. Sin embargo, cuando habían pasado seis meses del programa, nos llama su padre y nos dice o nos dais 12.000 rupias, aproximadamente 200 euros, o nos devolvéis a Amrita, porque esa es la cantidad que nos acaba de ofrecer una mafia de explotación sexual por ella. En ese momento, bueno, fue el primer gran dilema al que me enfrenté cuando llegué a India como cooperante dispuesta a cambiar el mundo. En ese momento podía cambiar la vida de Amrita por 200.000 euros euros. Pero la teoría era clara, no hay que pagarlos. Entras en corrupciones, mañana te van a pedir 200 más. El dinero de la ONG se nos acabaría en días. Pero claro, no pagándolos suponía que esta niña acabaría prostituida. Y que además los seis meses que llevábamos trabajando con ella no hubiesen servido de nada. Dinero tirado a la basura. ¿Qué dirían los donantes? Kuzbu era otra de las niñas de la casa de acogida. Tenía una mirada, una sonrisa tremendamente impactantes. Sin embargo, su cuerpo estaba quemado. Los niños de la calle son tremendamente vulnerables. Tienen muchísimo miedo a los adultos y cuesta mucho conocer su identidad, conocer su pasado. Tardamos meses en hacer la rehabilitación psicosocial, pero descubrimos por qué se había quemado. Se había prendido fuego a ella misma porque quería dar asco a los hombres, incluido su padre, que abusaban de ella sexualmente cada noche en las estaciones de tren. Diez niñas pasaron por el programa. Diez historias reales, cada cual más impactante. Solo diez de los más de diez millones de niños y niñas que viven en las calles de India. Solo diez de los entre 100 y 150 millones de niños que hay en nuestro mundo, hoy en la calle, que deambulan entre ciudades, entre estaciones, huyendo de mafias, huyendo de muchas veces sus propios padres. Millones de invisibles que intentan subsistir en la fortuna de esa invisibilidad para no caer en los infiernos de la esclavitud, de la mafia, de los abusos. Y no solo son invisibles porque no les veamos, son invisibles porque para la sociedad no existen. No hablamos solo de niños en situación de calle. A esto hay que sumarle más de 70 millones de personas refugiadas, más de 20 millones de víctimas de trata y los tantos millones de personas que nacieron en zonas remotas, quizá en lugar equivocado, donde precisamente por eso no fueron registrados al nacer. Hablamos de más del 20% de la población mundial. Que no tienen un documento de identidad que les acredite como ciudadanos con derechos. ¿Os habéis planteado alguna vez que ese documento de identidad, ese papel plastificado que tiene vuestros datos de identidad, que tenéis todos vosotros en vuestras carteras, es lo que os hace visibles ante la sociedad? Imaginaros por unos segundos vuestra vida sin ese trozo de papel. Pues bien, Amrita y Kuzbu y las otras ocho niñas que pasaron por nuestro programa fueron las que visibilizaron para mí esa invisibilidad. Y fueron la motivación por la que dejé mi trabajo en banca de inversión en Irlanda para quedarme en India y trabajar en innovación social. En un mundo en el que la tecnología está transformando todo, está solucionando todos nuestros problemas, incluso aquellos que es que si lo piensas no son problemas. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que la tecnología no haya ayudado a acabar con todo este sinsentido? ¿Cómo puede ser que todos los sectores han sido transformados completamente por la tecnología, digitalizándose para llegar a sus clientes de manera más rápida, más barata, más efectiva, sabiendo quiénes son, sabiendo sus necesidades? ¿Cómo puede ser que el sector social que tiene al cliente más vulnerable, con las necesidades más absolutas y que sí tienen que ser solucionadas de manera urgente, siga trabajando de una forma tan precaria? Fue ahí cuando descubrí lo que para mí es el primer gran reto del sector social, y es precisamente hacer visibles a estos invisibles, el tema del registro. Si no podemos cuantificar los problemas, si no sabemos quiénes los padecen, ¿cómo vamos a realmente solucionarlos? ¿Cómo vamos a atenderles a las ONGs bien? Descubrí que las ONGs trabajamos prácticamente con papel y lápiz, que después ponemos los datos en unos Excels, en el mejor de los casos, en bases de datos más o menos sofisticadas, pero claro, la rotación de personal, de cooperantes, hace que muchas veces esas bases de datos se pierdan, cambien con el tiempo. Y además, si las personas con las que trabajamos no tienen un documento de identidad, ¿cómo realmente sabemos que son quienes dicen ser? Si hoy viene una persona a recibir un servicio, y mañana vuelve y dice llamarse de otra manera, probablemente volvamos a darle servicio y además les registraremos una vez más. Me empecé a preguntar, ¿qué usábamos en banca para gestionar las identidades? La biometría. Y fue así como decidimos desarrollar un sistema de reconocimiento biométrico que hoy permite a ONGs y a gobiernos identificar con altísima fiabilidad a estos colectivos invisibles. Y además, gestionar sus datos en bases de datos seguras, eficientes, y hablo de seguras porque además es muy importante la seguridad de estos datos. Hablamos de datos muy sensibles, de identidades. Los encriptamos y los subimos a la nube precisamente para eso. Con la biometría podemos registrar a millones de niños como Kuzbu, como Amrita, que hoy están en Delhi, pero mañana tienen miedo, cogen un tren y estarán en Mumbai. Que hoy dicen llamarse Amrita, pero a lo mejor mañana al trabajador social de Mumbai le dicen que son Prianka, por miedo, es lógico. Con esta tecnología podemos protegerles mejor. Podemos tener datos mucho más fiables y eficientes para tomar mejores decisiones. Y esto es lo que estamos haciendo precisamente ya en India, en una red de más de 80 ONGs que trabajan conectadas y que desde 2013 han identificado ya más de 300.000 niños. Estamos ahora escalando la solución también a países como Senegal y Sierra Leona, gracias al trabajo y colaboración con otras entidades. Pues bien, con biometría descubrí la solución al tema del registro en el sector. Pero claro, mi mente, bueno, pues obsesionada por la eficiencia, probablemente por mi pasado en el banco, me llevó a descubrir un segundo reto que tiene el sector social. Y es cómo garantizamos que el dinero llega. Cómo además lo optimizamos al máximo. Cómo podemos hacer esa trazabilidad tan perfecta que hacemos en el banco con el dinero. Cómo podemos exprimir cada euro, optimizarlo, igual que hacía en banca de inversión. Pues bien, encontré la solución en 2017 en otra tecnología, en blockchain. Si Internet vino para digitalizar la comunicación y transformó por completo cómo nos comunicamos, blockchain ha venido para digitalizar activos y para intercambiarlos digitalmente y transformar completamente como lo hacemos. Por ejemplo, el dinero. Con blockchain podemos digitalizarlo y trazar en todo momento dónde está. Pero no solo el dinero. Por ejemplo, un contrato. Con blockchain podemos garantizar que unos fondos salen de una cuenta bancaria solo y únicamente cuando se cumplen ciertos hitos, ciertos contratos. Como os podréis imaginar, los bancos están invirtiendo millones en esta tecnología. Sin embargo, es que no se me ocurre un sector para el que la trazabilidad del dinero sea más importante que el sector social, que está puramente basado en la confianza. ¿Os imagináis recibir un SMS cuando 10 euros que donasteis a una ONG hace 6 meses, se acaban de ejecutar y saber exactamente en qué? Y más aún, ¿os imagináis saber el impacto social que han tenido esos 10 euros? Porque además una persona o varias se han beneficiado de sus servicios y pueden validarlo con la tecnología. ¿No es maravilloso? Pues bien, hoy la tecnología lo permite. Y por eso estamos desarrollando una plataforma digital en blockchain, un ecosistema del bien común, para que precisamente organizaciones puedan gestionar de manera transparente sus proyectos y los individuos y las organizaciones que los financian, que invierten en esos proyectos, puedan tener la garantía de todo esto. Pues bien, como habéis visto, la biometría puede solucionar el primer gran reto del registro. Y blockchain puede ayudarnos a garantizar que la solidaridad llega y que se gestiona de manera más eficiente. Pues bien, llegamos al tercer y último gran reto con el que me encontré. ¿Quién financia todo esto? ¿Estamos dispuestos? Invertir en innovación tecnológica en el entorno social es caro, como en cualquier sector. Hay que asumir riesgos. ¿Estamos dispuestos los donantes a asumir esos riesgos? ¿Y los grandes fondos filantrópicos, las empresas a través de su RSC? Pues la respuesta, con mi experiencia, es que tristemente todavía no. Y es muy frustrante. Quien no arriesga, no gana. Y estamos hablando de ganar la batalla al hambre, a la desnutrición, a la trata, al trabajo infantil. Llevamos años intentando solucionar todos esos problemas y no los hemos solucionado. ¿No es de cajón que hay que innovar? Todos los sectores se han transformado completamente con la tecnología. Sectores como la ciencia, los bancos, han conseguido grandísimos avances gracias a la tecnología. Hoy podemos viajar a la luna, podemos hacer una transferencia desde el móvil. Estoy convencida, convencidísima, de que podemos acabar con el trabajo infantil. Sin embargo, si no dejamos a las ONGs, a las personas, a las organizaciones que estamos al lado de esos problemas, que los conocemos perfectamente y que tenemos las ideas para solucionarlos, invertir en tecnología, invertir en innovación social, desde luego no lo vamos a poder conseguir. Hay quien dice que la solución está en el emprendimiento social. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que hacen falta modelos de negocio, modelos de sostenibilidad para estos proyectos. Pero hay problemas para los cuales la solución no tiene un modelo de negocio, por lo menos no a corto plazo sencillo. Y ahí es donde está la filantropía, ahí es donde debemos estar, ahí está la solidaridad. Porque una empresa, probablemente nunca hubiese estado en aquel slam en Nueva Delhi, nunca hubiese estado al lado y hubiese identificado esos problemas de Kuzbu y Amrita, porque nunca hubiese estado trabajando en un programa de rehabilitación de solo 10 niñas, un programa sin ningún modelo de negocio. Ahí solo está la solidaridad. Una empresa probablemente nunca hubiese pagado los 200 euros que nosotros sí pagamos por Amrita. Para una empresa era un riesgo muy grande, para la filantropía no lo es, porque salvar a una niña de ser prostituida siempre tiene sentido y no se puede hablar ni de inversión, ni de riesgo de ninguna de esas palabras. Trabajo para llevar la tecnología más avanzada a donde realmente más se necesita y lo hago con modelos de sostenibilidad. Sin embargo, mientras eso sucede, mientras conseguimos que no haya más niñas como Amrita y Kuzbu en la calle, lo que sí que tengo claro es que una vida nunca tiene precio y que cuando hablamos de solucionar problemas, de salvar vidas como la de Kuzbu, en momentos tan difíciles, en situaciones tan complejas, no hay más modelo de negocio que la solidaridad. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.